¿Qué pasa chavales, chavalas? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Marci en este nuevo vídeo donde os voy a explicar qué ha pasado durante este tiempo porque no he subido vídeos y bueno, quería comentaros lo que tengo pensado hacer en el canal porque no lo quiero dejar tampoco abandonado y como ya se me ha quitado un poco el mono de lo que estaba haciendo, pues he decidido daros unas explicaciones, ¿no? Básicamente, porque encima he visto que se estaba suscribiendo la gente y no sé el por qué. Así que bueno, el principal motivo ha sido porque he conseguido un trabajo bastante interesante, bastante guay, bastante chulo y a esto le tenemos que sumar que no tenía tiempo para grabar y el poco tiempo que tenía pues lo empleaba en, pues yo que sé, en ver alguna película, alguna serie, etcétera, porque tampoco me apetecía mucho grabar. O sea, cuando ya dejas de grabar, esto para el que tenga canal me comprenderá, cuando llevas un tiempo sin grabar ya es que te da una pereza enorme el empezar otra vez a grabar, a editar y a hacer de todo. Y a esto hay que sumarle también que tuve un accidente laboral, o sea, me corté la yema del dedo gordo y he estado un par de meses jodido. Entonces, bueno, ya estoy mejor, ya estoy recuperado, no he pasado nada grave y ahora que me he acostumbrado a los horarios del trabajo, pues puedo planificar mejor el tema de las horas libres que tengo. Entonces, había pensado, primero, eliminar la serie de Factorio, sé que esto a mucha gente no le va a gustar porque se ha suscrito a mi canal precisamente porque subía Factorio, pero es que ahora mismo no me apetece que ningún juego me ate, por así decirlo, que no tenga la obligación de subir, por ejemplo, un vídeo semanal de Factorio o de cualquier otro juego. Entonces, de momento, la serie de Factorio va a estar parada, pero es que tampoco os puedo prometer que voy a continuar con ella. Y ya sé, como digo, que a mucha gente no le va a gustar, le va a dar dislike al vídeo, me va a comentar, ah, vamos, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, es lo que hay, ¿no? El poco tiempo que tengo libre, pues lo quiero dedicar, por ejemplo, a la sección arcade, que tuvo bastante buena repercusión, y a las secciones indie y retro, que, bueno, si no lo sabéis, pues me gusta bastante la última edición que estoy haciendo, que está inspirado en el canal de Hachi Fan de Queen, el poner anotaciones, explicando cosillas y tal, y no sé, yo creo que ese formato me ha gustado bastante. Entonces, como estoy enamorado de ese formato, pues voy a continuar con él. Sí que es cierto que tardo una eternidad en editar ese tipo de vídeos, pero a mí me gusta el resultado final, y como veo que a la gente también le moló en su día, tanto el vídeo del Turok como el de Maldita Castilla y tal, pues yo creo que voy a ir por ahí, van a ir por ahí los tiros. Y no sé si en un futuro, pues, meter nuevas secciones. De momento, vamos a seguir por este camino, sobre todo por el camino de la sección arcade, que va a ser mi sección principal. Y os pediría, por favor, que me recomendarais en la caja de comentarios o vía Twitter, juegos arcade para un jugador, para dos jugadores, porque tengo pensado añadir más personas al canal, más colaboraciones, etc. Y, bueno, no solo juegos arcade, sino si queréis algún juego de vuestra infancia que sea retro y tal, pues si da la casualidad de que yo lo viví en su época, pues por qué no. O algún juego indie que haya salido, que tenga buena pinta, como por ejemplo este BrewForce, que no es nuevo, pero tiene buena pinta también, y lo estoy jugando ahora, y es que... Es que, para el que le guste mucho el cine, es un regalo, ¿no? Bueno, y nada, simplemente me gustaría despedirme diciendo que me sigáis en Twitter, porque ahí pongo información interesante, pues, de juegos que regalan en GOG, vía Steam, o yo qué sé. Y ya está, ya me paso a despedir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, que por cierto, que el tema de cuándo voy a subir vídeo, etc., no lo sé. Normalmente van a ser los sábados, pero no sé si van a ser todos los sábados, un sábado al mes, dos sábados al mes, no sé. Según el tiempo que tenga. Así que, nada, muchas gracias por ver el vídeo, por comentarme, y hasta ahora sí que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.